Bueno, Zona de Juego, Luis Omar Morales con todo el tema de los deportes. ¿Qué tal, Arnoldo? Pues para hablar muy bien, Arnoldo, para hablar de lo que sucedió ayer, en la noche, una noche histórica y en el domo de la feria, bastantes años, que por un evento deportivo el domo de la feria no se llenaba. El Vázquez nomás no. Me imagino que debieron de haber sido. Creo que ni los conciertos lo se lo llenó. Pues bueno, debe de haber alguno, ¿no? Por ahí, pero sí, también, pues los espectáculos, bueno, pues a lo mejor era un poquito más común ver un lleno en el domo, pero por un evento deportivo, me atrevo a decir que desde que los lechugueros estaban, pues en el 2004 y 2005 que perdieron las dos finales de conferencia, tal vez uno o dos años después, ya cuando empezó esta caída del básquetbol leonés, pues por ahí debió de haber sido el último evento que, pues primero llenó las taquillas, ¿no? Las taquillas que, pues se supone que iban a abrirlas a las 12, las abrió un poquitito más tarde, casi a la una de la tarde. ¿Cuánto cobraron caro? No, fueron gratis los boletos. Ah, ok, ok. Únicamente, o sea, la gente tenía que ir, la gente llegó, pues eran prácticamente diez y media y la fila ya llegaba prácticamente a la puerta del estadio, así que pues la gente respondió muy bien. Los boletos, insisto, fueron gratis, pero las taquillas tardaron demasiado en abrirlas, la gente ya comenzaba a desesperarse, pero bueno, pues a final de cuentas todo esto terminó, pues bueno, quedó en buenos términos toda esta cuestión de la entrega del boletaje. Y bueno, pues ya lo relacionado al partido, tomando en cuenta que también fue dentro de la inauguración de este festival de voleibol máster, en donde, bueno, pues más de 430 equipos de todo el país participan. Bueno, pues se realizó este partido amistoso entre México y República Dominicana. El último de la gira que tuvo precisamente el combinado mexicano a lo largo del país. Jugaron en Monterrey, jugaron en Colima, jugaron en Tlaxcala. Fueron seis partidos en total, los que disputaron México y República Dominicana. Cuatro fueron para el equipo mexicano, se saldaron con victoria nacional. Y dos fueron para el conjunto caribeño, uno en Monterrey y el que se disputó anoche justamente aquí en suelo de Leonés. Ahí estuvieron todos los presentes. Por supuesto, pues se hizo toda una algarabía por tener como anfitriones justamente a la selección mexicana. Y por supuesto, el más ovacionado fue Jorge Quiñones, el número 7, quien, bueno, pues con toda una amplia trayectoria en el vólibol mexicano, pues ahora, pues sin duda alguna, un momento emotivo, ¿no? Después de todo ese recorrido desde épocas infantiles, juveniles, pues ahora ya con esa experiencia se llevó una gran ovación en el domo de la feria, por supuesto ante su gente, con la selección mexicana, sin duda alguna, un momento emotivo que vivió Jorge Quiñones. ¿Y cómo estaba él? Él estaba emocionado, es este, pues realmente es una de las personas, pues más, es un poco serio, pero bueno, pues justamente también muy humilde, ¿no? Saluda a todo mundo, ¿no? Muy sencillo de carácter. Es incomparable, ¿no? Siempre está atento y siempre muestra justamente esa buena actitud, ¿no? Ante la gente cuando le pide una fotografía, un autógrafo, y así lo hizo al final del partido, ¿no? Ya en lo referente al plano deportivo, pues fue muy complicado el inicio para el equipo mexicano, sobre todo por, pues el saque potente del conjunto dominicano. En República Dominicana se llevó los primeros dos sets, 25-22 y 25-21. Le costó demasiado el equipo de Jorge Azaer, y que incluso en determinado momento uno de los elementos mexicanos, Pedro Rangel, pues se desesperó porque no le salía nada al conjunto mexicano y aparte consideraba algunas decisiones de los jueces equivocas. Incluso hasta pateó una silla, aventó la paleta de cambio, pateó una silla, por ahí la rompió. Pero había un poco de frustración por parte de los jugadores mexicanos al principio del partido. Sin embargo, a partir del tercer set, pues la reacción del cuadro mexicano comenzó. Fue muy interesante lo que hizo aquí el coach Jorge Azaer. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para el tercer set dejó en la banca jugadores de amplia experiencia, como el mismo Jorge Quiñones, como Oliver o Pedro Rangel, y echó el mismo... Ahorita se me escapó su nombre. Ahí sí no te puedo ayudar. Sí, 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 no está mediático la cuestión del voleibol. Y echó mano de jugadores más jóvenes, como el caso de Jorge Barajas, de Tomás Aguilera, del número 24 Martínez, Tomás Aguilera y Martínez, ellos juegan en el equipo leonés de Virtus. Y ellos, justamente, pues con poco que perder ya con el partido 2 a 0, pues se echaron el equipo a los hombros y revirtieron la situación. Llegaron a estar en el tercer set 10 puntos contra 2 sobre el equipo dominicano. Y, bueno, pues justamente Jorge Barajas fue uno de los artífices, me parece, de la victoria mexicana, porque fue el hombre que estuvo constante en la barrera, ahí tapando los ataques del conjunto caribeño. Y incluso en dos o tres ocasiones, pues aprovechaba y en lugar de hacer el pase, pues hacía un pequeño globito por encima de la barrera del equipo dominicano. Y, bueno, esos fueron puntos importantes para el cuadro mexicano. El segundo set se lo llevaron, el tercer set se lo llevó a México 25 contra 18, que marcó, insisto, la amplia diferencia que hubo en ese set. Y el cuarto periodo también se lo llevó a México 25 puntos contra 22. Esto obligó a una muerte súbita, ¿no? Aquí donde, bueno, pues lamentablemente para el equipo mexicano, pues se recuperó un poco el conjunto de República Dominicana. Y, bueno, pues se llevó la muerte súbita 15 puntos contra 12, y que, bueno, pues le dio la victoria 3-2 al conjunto de República Dominicana. Así fue el duelo. Y, bueno, insisto, el partido se llevó a cabo dentro del Festival de Vólibol Rubén Acosta, uno de los históricos del vólibol mexicano. Y este torneo que también ya es una tradición, ¿no? Esta es la trigésima primera edición que se desarrolla en el país y que, bueno, pues ahora lo recibe aquí en México. También hubo, vamos a escuchar las reacciones del coach del conjunto de la selección mexicana, Jorge Azair, y también, por supuesto, del leonés Jorge Quiñones. No, bueno, no, no, como siempre no nos gusta perder, pero, bueno, me deja la sensación de que otra vez pudimos rotar a todos. Hubo una buena rotación. Necesitamos agarrar un mejor ritmo de juego, sobre todo con el equipo titular, con el capitán que viene llegando. Pero, bueno, yo creo que eso lo vamos a hacer en Argentina y vamos para mejorar. No, bueno, necesitamos estabilizar nuestro side-down, nuestro complejo 1, ¿sí? Y para buscar jugar más rápido. Eso es lo que necesitamos. Y, bueno, estabilizar nuestro servicio agresivo, no regalado. Podemos pasar la pelota, eso no pasa nada. Pero necesitamos hacerlo agresivo, pero estable. Bueno, falta, obviamente, ese poder estar constantemente peleando y jugándole a los mejores del mundo, ¿no? Cada fin de semana tener esa oportunidad, que, bueno, nosotros es lo que más le batallamos y por eso estamos tratando de tener más rosa internacional cada vez. Definitivamente, digo, eso por algo estamos donde estamos el día de hoy y hemos logrado cosas importantes para nuestro deporte a lo largo de los años. Eso es lo que nos ha distinguido. El coraje, la raza, como bien dices tú, una mentalidad fuerte que nos ha llevado a tener grandes resultados. Ahí está lo que señalaba Jorge Quiñones y Jorge Azair. Interesante, ¿no? Mejorar esa parte del saque rápido, por supuesto, la velocidad que le hace falta al conjunto mexicano. Y el caso de Jorge Quiñones, ¿no? Que señalaba, pues, que hace falta, por supuesto, el rosé internacional, que lo van a tener en el torneo, ¿no? Se enfrentan, pues, a potencias, como el caso, van a debutar el 7 de agosto contra los locales, contra Brasil y también van a enfrentar, pues, a también a selecciones, pues, importantes en el mundo del vólibol como Francia, Canadá, Italia y Estados Unidos. Es el grupo que tiene México, sin duda alguna, muy complicado. Todavía ahorita México viaja hoy mismo a Argentina, donde ahí va a tener dos partidos amistosos más, el conjunto mexicano, y posteriormente viajará ya a Río, insisto, para debutar el 7 de agosto, pues, dos semanas prácticamente, para… ahí va a debutar contra Brasil, justamente. Va a ser el debut olímpico de la selección mexicana después, bueno, pues, mejor dicho, el regreso olímpico de la selección mexicana después de 48 años, ¿no? Es la primera clasificación realmente, ¿no? Porque en esa participación México calificó como anfitrión, como equipo local. Ahora se consigue esa calificación y, bueno, pues, será el debut olímpico en Río de Janeiro 2016, ¿no? Las imágenes de Deporto Digital. Así es, así es. Rápidamente, actualización de la expedición.